El chisme no duerme con Chamonique. Muy buenos días, Chamonique. ¿Cómo te encuentras en este fabuloso viernes bien patriota 16 de septiembre? ¡Buenos días! Ya sé, buenos días. No, pues yo ya estoy lista. Voy a hacer un pozole, yo creo, para el calor. ¡Ah, perra! ¡Qué rico! Para el calorón que está haciendo en California, Chamonique, eres muy valiente. Ya sé. Oigan, pues, ¿qué creen? ¿Qué? ¡Qué mitote! O pues recuerdan, bueno, yo creo que sí la recuerdan porque es muy popular, muy famosa. La hija del Puma, Génesis Rodríguez, la más pequeña, sí. Pues recuerdan que ella tuvo un pequeño, pues, si romance se decía. Percance amoroso. Exacto. Pues algunos decían que tenía un romance con Mauricio Islas, este actor. Que es mi vecino, por cierto. Sí, en serio, guau. Pues el Puma lo entrevistó el Jordi en su programa de YouTube y hace cuenta que empezó a contar que, pues, a quien admiraba y él dijo que admiraba mucho a su hija Génesis porque ella tuvo un incidente con este Mauricio Islas cuando estuvo grabando una novela prisionera, algo así se llamaba la novela. Y, pues, total de que, ya ven que se decía que la había acosado, él cayó supuestamente en la cárcel. Y, pues, total de que dijo, entre todo esto, que a sus 17 años, esta hija Génesis Rodríguez se quiso suicidar por este incidente y este acoso que le provocó este actor. ¿Cómo la aventó? Fuertes noticias, fuertes declaraciones. ¿Sabes qué? Que te da como, o sea, te quedas como entre la espada y la pared. ¿Por qué? Porque hay dos versiones, obviamente. La versión de... Que dicen que es la versión, no es de ella, que dicen que es la versión del papá, ¿verdad? Y hay la versión de Mauricio, pues, de que sí andaba con la muchacha. De que sí andaba bien. Sí, que tenían una relación normal. Que tenían un romance y una relación normal, pero que ella era menor de edad. Pues es que está canijo también. Entonces, que cuando se sabe, pues, obviamente a él lo denuncian por abuso y acoso sexual de una menor de edad. Pero, pues, ella, dentro de todo, verlo caer en la cárcel, cuando sabía que era una relación normal y no poder a la vez decir... Consensuada, ¿no? Decir nada, pues. Que fue muy complicado para... Oye, para los dos. Mauricio también entró en una depresión terrible. Es lo que te iba a decir. Tampoco se levantaba. Lo que pasa es que, pues, ya era más grande, ¿no? Pues, muchas veces uno dice, la mujer, la mujer... Pero los hombres también sufren y también sufren acoso. Claro. También sufrimos. O sea, pero uno se enfoca más... ¿Tenemos que me fui a cortar el cabello? O no, luego te digo. Ay, sí, muy preocupado. Entonces se enfoca uno más en la mujer. Pero bueno, algo bueno va a dejar esta confesión del señor Don Puma. Porque, pues, su hija Liliana, Liliana Rodríguez, con la que tiene añales peleado, pues, le pidió perdón en público. O sea, en televisión, en su programa de Siéntese Quien Pueda, que ella está participando ahí. Ajá, sí, cómo no. Y, pues, le pidió perdón a su hermana, a la mamá de su hermana y al Puma. Ojalá y esto haga un camino para que se reconcilien después de tantos años, ¿no? Así es. Pues, totalmente. Y estar peleado con tu papá. Además que el Puma ha estado muy enfermo. Sí. Tiene un trasplante... No me acuerdo. Doble pulmón. Exacto. Doble pulmón. Imagínate, obviamente, es todo al filo de la muerte y qué mejor que estar bien y en paz con toda la familia. Oigan, pues, Talina Fernández está muy, ya está deprimida, muy triste y enojada. ¿Por qué? Porque le inventaron su programa de radio que tenía, que se llama bla, 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 que tenía con su hijo Patricio, pues, dice que, pues, así tal cual, nos mandaron a la porra. Y, pues, ella dice que a ella le gusta estar platicando con su público, que se siente viva a la edad que tiene, que quiere compartir. Y, pues, ahora estoy diciendo que la sigan en su YouTube porque ahí va a empezar a subir este, pues, contenido para poderse distraer. Oye, amor, ¿y por qué se lo quitaron? Según eso que porque no había patrocinador. Pues, no dijeron. Bueno, ella dijo que porque no había patrocinador. Pero en una revista no había dinero. Por el hijo, ¿no? Que por el escándalo también de abuso sexual de su hijo y de acoso. Pues. Pero si la misma molesta y triste a la vez. Sí, pues, ahora sí que, que sí la, se salpicó del, del chisme del hijo. Pero bueno, pues, pues, ya por último, Atala Sarmiento está que se muere del coraje con Ventaneando. ¿Por qué? Pues, dice que ya la dejen en paz, que siempre la están estalqueando con cuentas falsas. Pues, ella le preguntaron sobre la, la productora Sandra Esmer y que se, que se fue. Y, pues, dicen, yo no tengo nada malo que decir, conmigo se portó muy bien. Entonces, los de Ventaneando dicen, pues, claro, quiere trabajo, por eso va a hablar bien de ella. Ay, Dios mío. Pues, bueno, Chamonix, así acabamos nuestro viernes chismoso, nuestro viernes informativo. Te mandamos un abrazo muy grande. Gracias. Y nos escuchamos el lunes de Nueva Cuenta. Gracias, Chamonix. Te escucho muy entero, Chamonix. Te mando un abrazo. Sí. Gracias. Del regional mexicano, porque el chisme no duerme. No duerme. El chisme no duerme. Hola. Con Chamonix. Gracias. 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 Gracias.